Primera piedra. Con este aplauso fuerte también, por supuesto, así queda colocada esta primera piedra. Convencida de que todos merecen una segunda oportunidad, la gobernadora de Sonora colocó la primera piedra en el nuevo centro de reinserción social Hermosillo III. Claudia Pavlovich Arellano declaró que en diez meses más quedará lista la primera parte de esta penitenciaría que se construye conforme a las bases de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La operación del nuevo sistema caselario se basa en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, educación, salud y deporte. Estoy convencida que la reinserción social es algo que debemos de trabajar en los gobiernos y la verdad es que falta mucho por hacer. El hacinamiento en el que viven los que están recluidos en este momento es imposible poder hablar de reinserción social y de readaptación. Con este centro que aspiramos a que sea realmente un lugar donde puedan encontrar nuestros internos para poder readaptarse y volver a la sociedad con un trabajo bien remunerado, con un oficio aprendido, con terapia familiar, con una clínica de desintoxicación, con una cancha multifuncional, creo que eso es lo que merecen nuestros internos. El nuevo modelo de reinserción social tiene el propósito de estructurar y organizar los espacios para que cada persona privada de la libertad realice las actividades ya mencionadas y de integración familiar. El proyecto integral requiere una inversión global de 200 millones de pesos para seis pabellones que albergarán los 600 internos en proceso de liberación. Todos aquellos internos a quienes les falte un año para cumplir su condena no sean de alta peligrosidad y no haya cometido un delito de delincuencia organizada, tendrán la oportunidad de acceder a este beneficio. Los presos cumplirán una estancia de seis meses en el Cerezo III y seis más en el módulo de reinserción social, donde recibirán la capacitación para el trabajo y se les integrará una caja de ahorro para el momento de su salida. Este centro se construye junto al Centro de Reinserción Social Cerezo Hermosillo II, ubicado en el kilómetro 21 de la carretera a Bahía de Quino. Con información de Alma González e imágenes de Ernesto Lugo para Elimparcial.com, Daniel Ríos.